¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperando por ti Y no sé que puedo más Yo no sé que estuvo mal Y la luz me siguió en tu camino A descubrir, entendí el infinito entre los dos Y sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a tu lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí, dejando toda mi verdad No creerá nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Sigo aquí, esperando por ti Hoy no sé cómo voy a ser Yo quiero ir a tu lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí, gritando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Yo quiero ir a tu lugar en donde pueda despertar Yo quiero ir a tu lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y no sé qué no lo voy a hacer No ves que estoy, estoy aquí, dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá ¡Gracias!